...y en el año 86, Wilson Ferreira, a través de Miguel Cecilio y la Secretaría de Institutos Sociales, elaboró un excelente documento de propuesta de descentralización para el país, lo que implica que, independientemente de que desde esas épocas ya los presentes y en el caso nuestro, con un incentivo histórico, creemos que son de los temas que evidentemente hay que seguir profundizando y mejorando para desarrollar las políticas públicas. Así que agradeciendo la invitación y también a través de nuestra experiencia actual en la Agencia de Desarrollo en Florida, que también en algún aspecto ha generado la profundización, la coordinación y la descentralización de algunos programas, esto puede tener varias aristas de interpretación o de análisis y vamos a tratar en 15 minutos máximo de generar algunos comentarios. Por un lado hay un tema vinculado a un análisis o a una faceta, como se nos pude ver hoy a lo que el economista García estaba haciendo, que es el aspecto económico y es muy interesante porque en algunos sentidos los números van y vuelven favorables o infavorables según la óptica que se analiza. Aquí hay una serie de preguntas disparadoras. ¿Qué política se prevé implementar para dar respuesta a las disparidades territoriales? Y esas respuestas, evidentemente, en el ámbito municipal, he hecho una gráfica preparada. En algún cuadro, pero voy a tratar de brevemente resumido, en algún sentido el egreso de los 19 gobiernos departamentales como porcentaje del Producto Interno Bruto actualmente es del 3%. Si tomamos el periodo 2001-2005, se va a alcanzar un 4%, lo que implica que hay una óptica por un lado de análisis de transferencia de partidas que es válido, pero también es válido analizar en el producto global del país qué porcentaje tenemos desde el punto de vista de la desorganización de la desorganización y de los egresos de los gobiernos departamentales. Por ejemplo, en el año 90 fue un 2,7% del PBI a nivel de gobiernos departamentales. Del 91 al 95 un 3,4%. Del 2001 al 2005 fue un 4%. Miren qué interesante supuesta contradicción. En el momento de la crisis, el desorganización fue mayor. Y del 2011 al 2012, que es la última medición que tengo, es un 3%. Después hay un promedio, un desglos entre el modelo interior, que no lo tenemos al caso, pero es interesante tenerlo. Con un elemento más de análisis desde el punto de vista de cómo los recursos se pueden estar evaluando en función de diferentes momentos. El mayor incremento en ese sentido, evidentemente a veces también no quiere decir que tenga el mejor o mayor impacto territorial, porque a veces puede estar no de mejor o de más justa la distribución. Evidentemente para reducir esas disparidades hay múltiples instrumentos. Evidentemente hay una, para nosotros, necesaria estrategia nacional de desarrollo regional que hoy está no elaborada. En algún aspecto hemos visto que se toman parcialmente estos temas. El análisis de los municipios, el análisis del Comisión Internente, el análisis del Gobierno Central que hace la ecuación de las transferencias y de la previsibilidad, que es cierto en algún sentido que los internentes están en general con la previsibilidad y la tranquilidad y la tranquilidad de las transferencias y el tiempo forman independientemente de algún comentario que voy a hacer y que no dudo el ex intendente de la FU y el ex intendente Armando Martínez Meva, que son por lo pronto los que veo aquí, sé que explicarían mejor que yo este tema. Pero en algún sentido, para nosotros, el encargue de esto tiene diferentes dimensiones. Estoy a punto de salir del libreto, pero creo que me sale mejor que si me pongo al pie de la letra de lo que me armaron los compañeros del equipo a nivel contable, pero a nivel del análisis de los datos. Pero recogiendo un poco a mi comentario para hacer más rica la breve exposición, lo que decía el senador Viera, la Varese, lo que es cierto, en algún aspecto está la imagen de que se profundiza en la descentralización en función de la creación del tercer nivel de gobierno. Y eso tiene, en algún aspecto, desde el punto de vista político, mi experiencia lo indica, sí una jerarquización en situ y en el territorio de los que son los nuevos municipios con sus alcaldes o alcaldesas. Pero en algunos otros aspectos, también ha sido insuficiente. La caja es una sola y a veces el tema de recursos es condicionante para generar una real y profunda descentralización. Entonces, la experiencia indica que en algún aspecto, desde el punto de vista político, es interesante la caja de resonancia que genera este nivel de gobierno. Pero el nivel de exigencia y el nivel de tensión muchas veces no se acompasa con la votación presupuestal de recursos que son los mismos, porque esos municipios recaudan de la misma forma, existan o no, esas localidades. Y la demanda y la presión es mayor. Yo tengo un caso concreto, el Fray Marcos va a ser municipio en el próximo periodo, el caso Pájido es actual. Los de Fray Marcos me echan en cara todos los recursos y las obras que tiene el municipio. Y si vamos desde el punto de vista poblacional y territorial, hoy Fray Marcos tiene un poquito más de población que en su parte. Pero tiene más recursos y tiene más impacto. Porque políticamente hay un municipio con fuerza, que están los partidos políticos que le exigen al intendente una mayor atención y presencia. Y uno no es que termina cediendo, pero en la realidad también es permeable a ese tipo de relacionamiento, que en el caso Pájido es bueno, y que en algún aspecto yo diría, por existir municipios y la población, en algún aspecto no hay también una diferenciación en función de ese peso político que hay allí y en otros lados no. Entonces, el tema tiene muchas aristas, pero desde el punto de vista institucional se jerarquiza la localidad. Desde el punto de vista de recursos a veces consigue más cosas. Pero a veces también en detrimento, en un propio departamento de otras realidades, que también sería justo. Y el recurso no era para todos, o para hacer la cantidad de obras necesarias que quisieran. El tema vinculado a cómo mejorar en algún aspecto, como dice aquí, las políticas de desarrollo territorial. Y creemos que hay mucho de perfectible. En algún sentido, volvemos a una comisión sectorial de descentralización que hay que jerarquizar. Y acá algunos y muchos de los presentes deben compartir con nosotros que el instrumento constitucional por la reforma del 96 ya existe, pero que a veces el peso político o la gravedad de la constitución no está allí. El dos tercios de los fondos de la comisión de descentralización, que se maneja técnicamente a través del Fondo de Desarrollo del Interior, FDI, OPP, lo deciden los ministerios muchas veces sin la participación y opinión de los intendentes. Y el tercero de esos recursos, que son 130 millones de dólares anuales, el 33% que corresponde al producto y a la transferencia de las intendencias a través de ese fondo, no sólo se deciden en conjunto con el Poder Ejecutivo en la comisión de descentralización, que está bien, sino que ahí hay otro componente más complejo, que es en el nivel de ejecución o en el nivel de verificación técnica. Allí en el fondo está el ingeniero López, que viene desde Florida, que es asesor de la Unidad de Planificación y Desarrollo. Ayer me comentaba, y no lo hago como crítica menor por la conjuntura electoral, que como uno está viviendo, que uno puede estar tentado a veces a chicanas para acá, a chicanas para allá, no lo hago en ese sentido, lo hago como una breve indicación objetiva de cómo funciona la lógica de esto. Él me decía que tenemos problemas de certificación con el FDI, porque si bien lo sustancial central de la obra está encaminada, hay algunos detalles de complemento, menos que el técnico o la técnica no avala y por ende ese certificado no se aprueba y por ende acá está lo más sutil. Las partidas no es que economía no le libere, el problema es que lo están en el que lo había usado a la conferencia porque verificado técnicamente no llegó. Entonces, es una discusión que tenemos hoy en el Congreso y en la sectorial. El problema de fondo es que no hay un fortalecimiento general del Congreso y interventa en la industria técnica. Y hasta que ello no exista, vamos a ser dependientes no de la voluntad política o no de los nocturnos que no estamos en este sentido poniendo la tinta en ese asunto, sino de los criterios técnicos, de los técnicos que no son fundamentos, pero a veces se olvidan de las sustancias políticas, y que en algún aspecto somos rehenes del técnico verificador de turno que no le gustó tal detalle final, sutil del proyecto y que en algún aspecto eso implica entubar un montón de recursos de ese tercio, de ese 33% de disponibilidad de comillas municipales que queda supeditado a la voluntad de algún escritorio. Entonces, eso es descentralización real o sufrimos realmente un problema que se puede solucionar a mediano plazo, pero que creo que es parte de una agenda común que debemos tener todos los partidos y, bueno, quienes están en una consultora del gobierno y en otra consultora en los gobiernos departamentales. Pongo ese ejemplo porque me parece ilustrativo de instrumentos que existen, pero que hay que perfeccionar mucho. Y algunos otros que no como el fortalecimiento técnico del Congreso de Interventes. para que esos proyectos no tengan necesariamente la dependencia de los técnicos del PP de turno. Y digo de turno, porque nos puede pasar en el caso nuestro, el Partido Nacional, y lo hemos dicho si aspiramos a ese gobierno, también es algo que hemos transmitido a nuestros candidatos como un elemento plausible de Estado. Planes de inversión en infraestructura y logística. En algún sentido hemos visto también que en el diseño quinquenal del presupuesto, la opinión del Congreso de Interventes o de lo que nosotros veríamos como fortalecimiento de regionalizaciones no son tenidas en cuenta. O tendría que ser más que una opinión personal tenida en cuenta institucionalmente. En el rediseño multimodal de la logística, de la carterra, de los trenes y del futuro, de por dónde debe salir la producción mejor, con menos costos y con más agilidad, necesariamente no es un tema exclusivo del Ministerio de Transporte de la República como del Presidente de la República, solamente. Y es ahí donde también hemos bregado y en algún aspecto ha sido parte del diálogo que creo que vino para quedar, si lo digo porque lo creemos así, que es la relación en Anchorina con el Presidente de la República, que en algún aspecto estos temas son los que después hay que bajarnos al papel o a la concreción en el diseño de los planes estratégicos del gobierno de turno y vino de turno no para echarle el fardo a la actual, sino de que venga. En el sentido también de poder rediseñar cómo se maximizan los recursos desde el punto de vista de clave regional y no solamente a veces de ese sentido muy clásico vertical de ejecución ministerial por área compartimentada. Creo que hay mucho para hacer, evidentemente hay instrumentos, hay otros para crear y mejorar y bueno, creo que el aporte es de todos, por eso desde nuestro punto de vista y siempre hay muchas cosas en el tintero, queríamos generar algunos de estos comentarios independientemente de ejemplos concretos que hay muchos de cómo los gobiernos departamentales han suplido y complementado en la ejecución planes o políticas de educación, de seguridad, de promoción social, de apoyo a un montón de entramados sociales que no están en los presupuestos nacionales pero que después cuando hablan de los déficits municipales también muchas veces hay que acordarse de que el rol moderno de las actuales administraciones departamentales va mucho más allá del clásico ABC de la calle, de la basura y de lo que tradicionalmente se exige a las intervenciones así que agradezco nuevamente la oportunidad de estos comentarios que son en gran parte en nombre del Partido Nacional y en nombre de los compañeros también que tenemos por deformación profesional si vale el término a las gestiones municipales en este momento y lo que en algún aspecto están terminando las gestiones de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.